¿Cómo están? Bien, muy bien, ¿cómo estás vos? Eso mismo que dijeron ustedes, dije yo cuando me dijeron, va a estar Octavio, dije... Contame, para, contame, porque todos dijimos, yo cuando lo vi digo, va a estar Octavio, aguante conmigo, contame un poco. Que dijeron, primero me encanta la idea de que sean las caras nuevas que en realidad hace mucho que están laburando y que han tenido espacios en otros lugares y que hoy puedan estar en un canal de aire y con un programa como este. Me encanta porque son laburantes de verdad, de pura cepa. Cuando me dijeron Octavio dije, ¡ay, jugate conmigo! ¡Viste como uno de los seis! Entonces, no, no, y no saben lo que es, es un obse, es un peto, es un carpintero así como obsectivo, mil por mil, apasionado por lo que hace y bueno, él cuenta que sí, se cansó de todo eso y decidió como dedicarse a eso que era su otra pasión. Entonces, el chabocó mil por mil a la carpintería y con muchísima conducta, porque realmente es de verdad un profesional del carajo. Lo vamos a llamar, porque vos sabes que a mí siempre me llama la atención, viste que cuando alguien en algún momento tiene una exposición tan fuerte y demás, por la razón que sea, y después decide como cortar con eso e ir para otro rubro completamente distinto, es como un giro enorme en la vida. Total, bueno, él a veces está casado con Julieta Fasari, que también otra actriz de la Sancle, que son una pareja con dos hijas maravillosas y los dos como que decidieron, nada, encarar su vida por otro lado y la verdad que, no, no, una genialidad, yo me puse súper feliz también. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo fue? Sí, vamos a hablar. ¿Cómo fue la convocatoria? Y pensaba que las otras veces que hablamos, hablamos ya de...